Una sola causa es la que motiva acompañar y estar presentes acá, en una parroquia que tiene muchísima prosperidad, en una parroquia que está creciendo a pasos agigantados. Decirlo con números y letras mayúsculas, las bodas de plata de San Gerardo. Este trabajo lo hemos podido hacer conjuntamente, gracias a todos los que han sido partícipes para que se realice la parroquia de San Gerardo. Acto seguido, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Gerardo, a través de su presidente Víctor Barreto, recibió reconocimientos de varias instituciones, del GAD Parroquial de Chumblín, INV Minerales, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la Prefectura de la SUAI. Por su parte, el GAD Parroquial de San Gerardo entregó placas de reconocimientos a expresidentes de la Junta, Juan Velásquez, quien fuera el primero, Rebeca Nieves, Julio Barreto, Carlos Guzmán, Norberto Panjón se le entregó placa post-mortem. El señor Mariano Xuxingo fue reconocido como gestor de la parroquialización, al igual que el señor Herminio Álvarez, presidente de Azuayos Residentes en Quito. La enfermera Giselle Quesada, por sus 18 años de servicio en el Seguro Social. Ernesto Panjón, síndico. Jorge Barrera, gerente de INV Minerales. Preseas recibieron los estudiantes, Cristian Otavalo de la Escuela de Cauquil, Soyla Xuxingo de la Escuela de Vestión, y también al mejor estudiante de la Escuela Agustín Crespo de San Gerardo. Y lo menos que podemos hacer es agradecer, primero a nuestros antepasados, quienes hicieron historia en esta tierra bondadosa y nos han traído hasta hoy, pues el esfuerzo de ellos llevaron a que San Gerardo se gane la categoría de ser parroquial. Categoría que no se hubiera logrado de no ser por la iniciativa de dos gestores, a quienes hoy rendimos un justo reconocimiento, gracias a los señores Herminio Álvarez y al señor Mariano Xuxingo. Desde aquella época hasta ahora, esta parroquia ha sido dirigida por hombres y mujeres ejemplares como presidentes y miembros del gobierno parroquial. A todos ustedes un agradecimiento sincero, porque con su gestión han aportado a que San Gerardo sea un ejemplo a seguir. De parte de la Asamblea Nacional, se otorgó la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al pabellón parroquial. Y claro, como Asamblea Nacional no podemos dejar de saludar y de reconocer estas bodas de plata de la parroquia. Es por ello que a nombre de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira y del mío propio, llegan con un saludo, Víctor, a toda la Junta y sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas de aquí, de la parroquia de San Gerardo. Decirles que vuestro trabajo es ejemplo para las futuras generaciones. Antes de concluir el acto solemne, en el salón se debilizaron los retratos de las exreinas y expresidentes de la Junta.